Si entendés esto, no hace falta que veas todo el vídeo que viene a continuación. Eje, mi pulgar, latero-medial, movimientos arriba y abajo, mirá. Eje, mirá el pulgar, antero-posterior, de adelante hacia atrás, la mano va hacia los costados. Las manos van a ser las costillas, si lo entendiste, no mires el vídeo. Asa de balde, asa de bomba, ¿qué significa esto? Y sobre todo, ¿qué utilidad le podemos dar? Muy bien, esto es una ejemplificación, una gran metáfora que se hace sobre el movimiento que tienen las costillas. Y se los compara justamente con el asa de un balde, o la manija, o el mango de un balde, y con el asa de una bomba. Vos sabés que en el de la bomba vas a ser arriba y abajo, y en el del balde vas a ser como de un lado hacia el otro. La idea es entender que las costillas superiores tienen este comportamiento más bien genérico de hacia arriba y hacia abajo, y las costillas más bien inferiores tienen este comportamiento más bien hacia los costados. O sea, como si yo tuviera un asa de bomba en las costillas superiores, y un asa de balde en las costillas inferiores. Muy bien, fíjate en el primer dibujo. Estamos viendo que las costillas más bien superiores van a tender a ir hacia arriba y hacia adelante. Van a tender a ser esto. Esto es bastante esquemático y reducido. Obviamente tienen un movimiento de expansión en todas las dimensiones. Entonces, si yo lo veo de costado, es similar a lo que hace el asa de una bomba, que va para arriba y para abajo. Con el tema de las costillas más bien inferiores, son más bien parecidas a la manija, o el mango, o el asa de un balde, que tiende a ir hacia los costados. Tiende a, imagínate, acá está la manija del balde y yo la levanto de costado. Pero acá viene lo interesante. Lo interesante es por qué sucede esto. Es por la disposición espacial que tienen las costillas. Si bien todas son similares, las altas trabajan sobre un eje laterolateral. O sea, es un eje que va a estar puesto así. Imagínate, siempre volvemos al tema planos y ejes. Mirá, acá lo tenés que ver. Es el video más visto de todo el canal. Está acá. Y planos y ejes 2 está acá. Imagínate que yo tengo un eje que me está atravesando así. Sobre los ejes, nosotros lo único que podíamos hacer era montarnos al eje y producir rotaciones. Entonces, las costillas más altas, atrás, en su comunión con las vértebras, en su comunión en la columna, que es un buen dato. O sea, no solo las tengo en comunión con el esternón, sino también con la columna. El eje que va a tener la costilla con la columna va a ser más bien un eje que me está atravesando así. Mirá. Entonces, si el eje me atraviesa así, la costilla montada sobre este eje, si vos me vieras de costado, más bien tendería a ser esto. Más bien tendería a ser lo que estamos viendo, que es arriba y abajo. Las costillas inferiores tienen un eje más bien anteroposterior. Imagínate un eje que me atraviesa de esta manera. Entonces, un eje que me atraviesa de esta manera, la costilla más inferior, va a tender más a ser esto. O sea, las inferiores tienden a ser esto porque tienen un eje anteroposterior y las superiores, como tienen un eje lateromedial, van a tender a ser esto. Obviamente, esto es súper esquemático. El movimiento de las costillas trabaja en más dimensiones. Incluso tiene micromovimientos que exceden el propósito de este pequeño video, de esta pequeña clase. Entonces, mirá. En el dibujo de arriba, en rojo, si yo tengo un eje más bien anteroposterior, que está de esta manera, y lo estoy viendo en este dibujo, la tendencia de las costillas va a ser más bien hacer esto. O sea, a expandirse hacia los costados. Como estamos viendo en el dibujo de la derecha, en la mitad. Es un dibujo que la mitad izquierda son las costillas inferiores, y la mitad derecha, mirá, son más bien las costillas superiores. Lo importante de todo esto es que vos entiendas que esto sucede por el eje que establece la costilla, cada costilla con las vértebras, que el eje va haciendo esto. Desde las superiores, que están así, en la medida que baja, el eje va haciendo esto. Entonces, el eje pasó de hacer esto a aletear más de costado. La costilla tiende a aletar más hacia adelante, hacia adelante y hacia arriba. Las altas y las bajas tienden a aletear más hacia el costado, que es lo que estoy tratando de mostrar en estos dibujos. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, es teoría esto. ¿De qué me puede servir entonces toda esta teoría? Yo sé que la parte superior del tórax, si bien todo el tórax tiene este comportamiento de expansión en tres dimensiones, la zona superior del tórax va a tender a tener un comportamiento más hacia adelante y hacia arriba, o sea, arriba, abajo, de esta manera, y la parte inferior del tórax va a tender a tener un comportamiento más hacia los costados y hacia arriba. Lo que no quita, obviamente, que la parte inferior del tórax también vaya un poco hacia adelante y hacia atrás, y la parte superior del tórax también vaya un poco hacia los costados, pero por los ejes que te cité, que los podés probar sobre tu cuerpo. O sea, si yo agarro un celular y pongo un eje así, y apoyo el celular sobre el eje, las costillas tenderían a hacer esto, y si tuviera un eje más antero o posterior de esta manera, las costillas tenderían a hacer esto. Nuevamente te repito, para evitar, ya veo los 15.000 posibles comentarios que van a aparecer acá abajo de no, pero tal movimiento también. Sí, sí, todos tienen razón, pero este es un esquema muy básico del comportamiento. Costilla alta, asa de bomba, costilla baja, asa de balde. Y mire, me quedé sin presentación, y chau, y no sé, mirá este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!